Sí, así es. Y ya está Jake Sánchez, viene por el equipo mexicano, parte del equipo de los padres de San Diego, aunque el último que ocurrió es que lo habían así. Presión a estas alturas es tremenda, y viene su pichada, y parece que está dominado por todo Jardín Central, borreta bien la pelota. Maravilloso Alex Thomas, qué bien la corrió, hermoso, conoce ese estadio además. Buen trabajo, así es. Y eso le facilitó el trabajo. Si hubiera estado más hacia right field o por el centro, la jugada habría sido mucho más complicada. Aquí ya tenía unos pasos. Y ahora me vine aquí con los compañeros, estoy aquí con Campa, y me tocó ver esa gran atrapada de Thomas, y estoy aquí viendo la actuación de Jake Sánchez. ¿Te da las esquinas de afuera? Bueno, pues se las da a todos. El tema es hacerse de bola de la bola. ¡Ay, bonito ponche ahí! A los números, se va por la vía del strikeout. ¡Ay, no!